En 1982, con y por amor, intérprete Enrique Guzmán, compositor Chamín Correa y Mario Molina Montes y Felipe Gil. Cuarto de la plaza para Enrique Guzmán. Gracias. Los quisimos locamente, tú y yo, fuimos uno solamente, tú y yo. Con amor, recorrimos mil caminos bajo el sol, nos unimos y vencimos por amor. Construimos una barca con amor, navegamos siete mares, tú y yo. De repente, nos supimos como fue que nos hundimos y el amor de nosotros también se hundió. Nuevamente nos volvemos a encontrar, sin reproches no pudimos condensar. No dejemos que tu voz, un género, traiga lejos de aquel mar antiga Dios. Recorremos solamente nuestro amor, ese amor que nada supo de todo. Que el recuerdo aventuroso de otros tiempos, se percubre con la rosa del cielo. Intentemos ser los de antes, otra vez, otra vez, otra vez, tú y yo. No dejemos que tu voz, un género, traiga lejos de aquel mar antiga Dios. De repente, nos supimos que tu voz, un género, traiga lejos de aquel mar antiga Dios. Tú me amas 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 ¡Suscríbete al canal!